Haz de corazones rojos, boquita de una mujer Haz de corazones rojos, boquita de una mujer Dos de trébol en tus ojos, son los que yo quiero ver Tu boquita partitante, es un haz de corazón La frería de diamante, así las barajas son En el fuego del antojo, le fui al dos y vino el tren Y el corazoncito rojo, de una boca de mujer Tu boquita partitante, es un haz de corazón La frería de diamante, así las barajas son Sí, señor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!